Mirenme que treces aquí estará la estrella que les proporcionara calidad de éctil para follar princesas, solo les costará 20 dolarucos, vamos, hasta el punto don cangrejo pagaría por ella, no sean tacaño hijos de su madre. Mario Start. Bueno, me serviría para cuando la princesa Durazno me chupe el manjerazo bien durazo, puto banco de mierda, de por si estoy pobre chinga tu madre, pero que wea wea. Hola, soy el ojito llorón. Me vale verga. 2, 1, chupen la mamones. Deka Start, Mario tendré mi venganza, esta vez, ¿qué? Ah, yo no quería depositar, putos ladrones igual que los bancos de México, ah, que mala suerte chaval. Luis Start, si, miren mi super combo, jajajaja, miraron, soy un hacker pro, me robe su dinero, putos, el gran Luis ahora es el tesorero. Yo si estarlo. ¿Qué? Yo también puedo hacerlo, guacha cabrón. Pero ya no hay. Mierda, me cago en el tito hate y mi Yamoto. Hora de mi juego. Ararararararararararararararararararararabolas rebotantes como las mías xd. Hora de los dudos. ¿Qué ahora no hubo instrucciones? Estúpido, no ocupas para entender este juego facilón. Sí ya sé, pero me encanta la canción esa de... Pendejo. No sé, pero yo digo que primero saquemos al más debilucho. Ja 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 me caes muy bien mi Yoshi. No jodas, el puto de Donkey Kong cuenta por dos pelotas, que injusticia, gordo. Yo no tengo la culpa de que sean un debiluchos de la choza de los pequeñines, ja ja ja, patrañas. Aparte este pendejo viene de un circo, a huevo este chimpancé cagado ya tiene experiencia en esto de las pelotas del toad culero. Me vengaré por eso, y por lo que me hiciste en Mamón Kart y en el Mario Zapatos, puto bigotón, la tercera es la vencida. Au cha au cha ya 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 m no Mario, primero este apestoso que está bien pesado como mi nariz como de argentín bien fey. No te entendí ni madres, ok. Te quemaste. Ja 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 buena esa. Lo sé, pero de todas maneras como el 95% de las veces, este juego terminará en draw. Ya cabrones, esto es un empate, cuarteto de imbéciles. ¿Me la chupas Yoshi? No. Resultados. Nada para todos, pobres de mierda indígenas. Te mostraré quien es el indígena. Pues tú, porque no te alcanza para la estrella erectil, ja 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 ja, sí born. Y estás en bancarota, doblemente indígena, ja 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 ja. Me arde el culo ahí. Yo tengo la cura para la misión de culos. Si tú, ni siquiera tienes culo. Fui el leado, que chango tan bro y así te alcanza, otro indígena, para la basura puto. Este juego realmente lastima tus sentimientos, ay mi coranzoncito. Miren mis habilidades de casino. 10, como mi calificación que me dan las princesas en la cama, ay que chimbón soy. Yo te daré un 11 si me la metes. Decline puto. Y estás muy feo, ay no que horror. Ni modo ojito, estás muy verde. Y hablando de verde, chico pepino te alcanza para la estrella, toma, ve por esas princesas. Adiós virginidad. La siguiente estrella erectil está aquí, en frente de la tumba de Pavarotti, no se les olvide. Y el pendejo este que cholo que te quita feria está aquí. Tengan cuidado, usa Pokémon Go para robarle a los frikis de mi luchos XD, que genio el cabrón. Ja 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 ja, siento un gran poder en mi entrepierna. Y caíste en pedorro rojo, icono menstruado cabrón. Bien, me adelantaré un poquito, pasa pasa dinosaurio caminante, vence a los humanos irritantes. Vendo condones. Son del Dr. Sidney, sácate a la chucha. Estúpido. Por aquí, está la estrellina. Ja ja ja, le decimos, chicos. No nos gillipollas, déjalo, ja 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 ja, ups. ¿Qué pasa? No nada, Yoshi guapito, todo bien XD, juguemos el minijuego cagado. Ay, 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 ay. Dejen de meterla y jueguen, puto. Chavo culero, si no ganas, me pagas el servicio. Vamos hermanito, metela hasta adentro, saca el turbo. ¿Cuándo íbamos en la primaria? Octurbo. Ay, quítate a la chicha, hueón. Culiao, tu cabezota de marciano no deja ver. Concha tu madre, huevón, hueón. Chúpame mis huevos, pero en esos que saco por el culo. Qué asco me das, pensaba que eras un guapo educado. Ay, qué decepción. Turbo, 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 turbo. Mira por dónde manejas, Lui y Esponja, no mames, te la dejaré de meter. No ya, manejaré como pro, como el Adrián, tú sigue hermanito. Ay, 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 míralo, eh, míralo, eh. Y yo aquí relajado. Turbo, turbo. Hacemos mejor pareja, Yoshi, todos nos envidian, te amo. Ay, 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 solo somos amigos, tu cosa es deliciosa, pero hasta ahí, no vayas tan lejos, cabrón. Sí, y nos la pelan los plumeros de Proconza, chupela. Te digo algo, Lui. Mande, hermanito, te odio. Resultados. Todo sigue igual y monótono, como sus vidas miserables. Mamador de vaginas, Star. A ver, Dadito, dame un número bueno. Hey, yeah, perfecto 10, como yo y mis juegos. Vendo... Callate. Cuatro, o espera, veamos el mapa, no seré igual de pendejo como el narizón. Oh, miren esta enfrente de la tumba de Pavarotti, a la izquierda. Eso dije al principio, bigotón, o la atención. Callate. Tres, dos, uno, me lleva el chanfle. Hola Mario, buenas noches, caíste en mi infierno, veamos que mamada te haré ahora. Talalalalalalalalalalalala, tatatatata, clicaso. ¿Qué? Este, jiji, jiji, lo siento, tengo que ir a cagar. Bowser Ram, ¿acaso Bowser es ruso? Ay, Lel, aprende inglés baboso. Ya era hora, mis puños están sangrando por tanto que los tengo en el piso. Ay, no banco culero, espero que mis ahorros me rinden frutos literalmente, quiero bananas. Huele a tecate. Hola de nuevo, fortachón, ¿quieres pistear conmigo? No, es de la roja. Nadie me quiere, todos me odian. Es que ese ojo es sexy y envidias a todos. Mama Luigi Star, pégale duro. Ja, 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 solo dos ya te jodís, pero que pégale duro. ¡Esto es oro de los pelés! Y decían que el estúpido de Luigi tenía mala suerte, el año de Luigi aún no ha terminado, insectos. Maldito suertudo, y yo por el otro lado, literalmente, me equivoqué de posición y tengo que dar toda la vuelta de nuevo. Por pendejo. Tú cierra la boca, pija floja. Ya, silencio, hora de mi juego. Baila al ritmo del si necesita reggaetón, dale. Háganme el ridículo asqueroso. Si necesita reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Abajo. Izquierda. Ay, no sé reggaetón apesto. Izquierda. Vamos a pegar mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesita reggaetón, dale. Abajo. Derecha. Izquierda. Arriba. Izquierda. Izquierda. Ay, me dio un calambre. Somos yanquitásticos. Aprender en el metro valió la pena. Yo no sé por qué festejo si hice nada. Resultados. No hay progreso, como México con Peña Nieto. Perdí en el reggaetón, pero no importa. No perderé en esto trío de idiotas calenturrientos. Yo tengo clase. ¿A quién le robo, carnal? Al puto narizón. Trabajando habilidades de cholo. Hola, esto es un asalto. Ah, aléjate, asqueroso. Auxilio, me están robando. Toma mano pajera verde que se masturba todos los días con videos de My Little Pony y Overwatch. Toma, 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 toma. Ah, por la patria. Toma, tío. Aquí está el botín. Disfrútalo y consigues las esferas del dragón y me revives. Sí, claro, como no. Ni loco, eres mierda como el super. Prefiero GT que a esa basura. No dinero, no erecto. Regla del mundo moderno. Ja, ja, por ladrón culiao. Mis ahorros son estupendos. Oye, saca la plata para mi lonche de la mañana rápido, bitch. Mira. Ah, asaltado. Qué vida fue el cruel. Bueno, aún tengo un buen de dinero todavía me alcan... ¡BANCO! Puta madre. Sin comentarios. Es que te falta amor en tu vida, aprende a mí. Si banco toma, te quiero mucho mua mua mua, luego regreso por los billetes. 6, con permiso charnito. 5, me gusta el olito bien mojadito. 4, 3, 2 para la izquierda porque es la neta, y llegue como el líquido blanco bien macuardo. Bueno, es hora de mi buena suerte, ¿no? No, pero, amaneció, eres Dios. Ay, la estupidez, deja de mamarla mucho, cabrón. Minijuego, diablos, odio la rutina, ya el que sea, me vale verga, solo quiero la plata e irme de putas a la isla delfino y ver bikinis bien hermoso. ¿Pero qué juego es este? No lo sé, pero soy Tori y vengo a darles en la madre. Ay, 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 qué violencia. Ya se, no, y más. No, no, espera, montate en mi abeja. No me culpen, tengo un doctorado en la violencia, es mi especialidad. Resultados. Intacto como tu pene con una vagina real, porque eres virgen, ya consigue pareja espectador.